Así que vamos a charlar con Albert Baró, que está en línea esta tarde en ATR. Soy Rodrigo, ¿cómo andás, Albert? Gracias por atendernos, ¿eh? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Hoy grabás? ¿Estás grabando la novela? ¿Tenés un día de descanso? ¿Cómo es tu día de hoy? Hoy, mira, justo hoy tuve el día libre. Ah, bien. Así que no es muy habitual, pero justo hoy sí, tenía libre. Así que, bueno, he tenido estos cuatro días de fiesta, porque ayer fue feriado también, no se trabajó. Y nada, ahora ya empalmó con el fin de semana, así que perfecto. ¿Y cómo son tus días en la Argentina? Estás acá desde fines del año pasado, haciendo una novela que se va a grabar hasta fines de este, o sea que te instalaste un año. ¿Se extraña la tierra? ¿Se disfruta lo nuevo? ¿Comparás o vivís el hoy sin pensar demasiado en todo aquello? Sí, bueno, se extraña y se disfruta a la vez. A ver, siempre se echa de menos a la familia, a los amigos, a la tierra, ¿no?, de donde uno viene. Pero bueno, estoy disfrutando muchísimo el hecho de estar aquí en Argentina con este proyecto. A mí me gustan los retos, los desafíos. Yo sabía que sumarme a este proyecto sería esto, sería un desafío, algo nuevo, una experiencia nueva. Y nada, al principio sí que no sabía exactamente hasta cuánto duraría esta aventura. Pero bueno, gracias a la audiencia, gracias a lo bien que está funcionando todo, al final pues se va a alargar hasta finales de año. Así que bueno, encantado de estar aquí unos meses más y seguir trabajando con esto. Que la verdad que bueno, lo estamos pasando muy bien, es un trabajo muy intenso, muchas horas, muchas horas al día, jornadas muy largas y de mucho trabajo. Pero bueno, con un grupo de gente humano increíble y eso, al ver también que el proyecto y el producto está funcionando y está gustando, nos da mucha pila para seguir adelante. Y estamos hablando de épocas hoy en el programa. La novela, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, no es la primera que hace polca de época, pero hace mucho que no hacía. ¿A vos te gusta recrear ese mundo, caracterizar un personaje que se vio en el barco, en este caso a recuperar lo que es suyo, que le había robado su compañero de trinchera, que es el personaje de Vicunia y ahora bueno, encima está con la mujer que la ama. ¿Cómo es para vos? Un poco inmiscuirte en esa época, mezclarte entre esa gente y también vivir una historia de amor que en aquella época, bueno, era pura pasión, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que siempre, yo no había hecho nada nunca, de época sí que hice cuando tenía 12 años y de los primeros proyectos que hice una serie, una TV movie como de dos capítulos, un personaje pequeño que también era inspirado en los años 30 ahí en España, pero nada, no había investigado tanto como quizás sí que lo estoy encontrando más en este proyecto, en este personaje. Y la verdad que, bueno, es como muy, entristece mucho al estar en este proyecto donde te encuentras en espacios totalmente distintos, ¿no? De la época, de los estudios, habían recreado unos platós, unos estudios, unos sets increíbles que te ayudan un montón en ponerte la situación del personaje, del momento, de la época, los vestuarios, como que te coloca todo en un punto muy distinto y a la hora de trabajar con esto como que siempre es como muy especial, es algo único también a la hora del código, ¿no? De la época, lo que decías de esta historia de amor con Lucía. Evidentemente, la gente antes no se hablaba, no se acercaba como quizás pasa ahora, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, siempre es como muy interesante investigar, preguntar, hablar con los directores. Se hizo como un trabajo de eso, de entender lo que querían contar, de un poco poner también unos límites, tampoco querían como que fuese todo como muy clásico, como muy pasado a la época, también querían como algo bastante moderno, porque también un poco se viene a contar esto en esta historia, como esa evolución, ese cambio, esa lucha de cambiar, de modernizarnos, de plantearnos nuevas formas de vida, así que, bueno, se hizo como una mezcla de todo y, bueno, está saliendo algo. Sí, está saliendo bárbaro. Muy bien. Y decime una cosa, ¿vos te planteaste alguna vez, te preguntaste en qué otra época te hubiese gustado vivir? Más allá de tu juventud, ¿añorás alguna época? ¿Pensás? ¿Qué bueno hubiera estado vivir en tal época? ¿Te pasó alguna vez? ¿Te lo planteaste? ¿Te enfanteaste con eso? No lo había pensado nunca, esto. No lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad. Cada vez el presente es lo mejor. Nosotros creemos que el presente es la mejor época que... Vos venís de hacer un éxito internacional como es Merlí, que realmente te puso en los ojos del mundo y una historia... Justo ayer, creo que fue en el programa de ayer que hablamos de series y mucha gente nombró a Merlí. Sí. Acuérdame, tal vez hay mucha gente que no la vio, es una serie distinta, pero súper humana. Me imagino que yo solo estaría agradecido de vivir en esta época para poder haber trabajado en esa serie. Digo, a vos y a mucha gente que laburó ahí les habrá cambiado la vida, ¿no? Sí, evidentemente. El proyecto, el trabajo de Merlí, bueno, el proyecto de Merlí fue una pasada. Se disfrutó un montón. Hicimos con todo el elenco, todos los compañeros, nos hicimos una familia y realmente, sí, nos dio como muchas alegrías también a nosotros. Y sobre todo eso, ¿no? Para muchos eran como el primer proyecto también que hacían y como que había una gran ilusión, mucha motivación por parte de todos. Se hizo, bueno, ya te digo, un grupo espectacular y, bueno, eran tres meses de rodaje por cada temporada. Se grabó en tres años y, nada, justo se grababa en verano, los tres meses de verano. Y, nada, fueron tres años de verano espectaculares. Aparte, para ser adolescente y pasar los veranos grabando esa serie, la verdad es que estabas en Disney. Claro, mucha gente igual dice, hostia, yo en verano no me pongas trabajo, yo quiero ir a la playa y quiero tener vacaciones y quiero disfrutar de los amigos. Pero la verdad que yo no te cambio estos tres veranos por nada más. ¿Qué edad tenías cuando hiciste Merlí? Tenías 15, 16, 17 años, ¿qué edad tenías? No, yo empecé con eso, con 18 años. Ah, con 18, ok. Sí, con 18 años y, sí, hasta los 21, creo, 20, 21, sí. Y ese personaje que aparte tuvo tantas transformaciones porque era un pibe muy mimado, pero era hijo de un padre absolutamente severo, que después enferma y, bueno, y la transformación que tiene el personaje, que era un idealista absoluto del amor y demás. Era un volcán en erupción todo el tiempo, ¿no? Sí, como que iba a salir, iba a salir. Aquella escena en la que Merlí le muestra un billete de 50 euros y le dice ¿Qué es esto, un billete? Lo rompe todo Merlí, ¿no? Sí. Y le dice, ¿y ahora qué es? ¿Cuánto es esto? 50 euros y lo rompe más. ¿Y cuánto es esto? Y dice, bueno, vos bailes siempre lo mismo. No importa cómo te vean los otros, ¿no? Claro, no pierde el valor. El valor es el mismo y eso. Uno se tiene que hacer respetar también y, sí, la verdad que, bueno, estoy feliz de haber interpretado a este personaje, el John Capdevila, un personaje muy completo, muchos matices, pasaba por muchas cosas, por muchas situaciones, muchos problemas, conflictos, sobre todo en la familia, escenas muy potentes que me tocaron interpretar y poner vida. No, estoy muy agradecido también por la oportunidad que me dieron de poder darle vida a ese personaje, a Lector Lozano, el creador, y luego los directores. Bueno, fue una maravilla, ya te digo, el personaje como que pasaba de eso, del niño tímido, nerd, al rebelde, un poco a... Sí, creciendo, lo que le pasa al adolescente, ¿no? Va mutando hasta encontrar una supuesta identidad, ¿no? Sí, 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 eso es. Te hago una consultita acá, Jimena. ¿Qué onda acá? ¿Qué haces en un día libre como hoy? ¿Te vas a algún bar? ¿Te ves? ¿Te juntas con chicos del elenco que te hiciste amigo? ¿Así como de chuma para ver un poquito tu vida? Sí, no, bueno, sobre todo aprovechar para descansar y dormir. Todos los días me levanto a las seis, seis y cuarto de la mañana y voy a dormir también tarde porque hay que estudiar los guiones y todo para el día siguiente. Entonces, entre semana como que descanso muy poco y luego los fines de semana o los días que de repente hay tiempo libre o no se trabaja, aprovecho sobre todo para dormir. Entonces, las mañanas ya están dedicadas a eso, al descanso. Y luego las tardes, bueno, pues no sé, repasar un poco del trabajo. Pero eso es mucho estudio, eso es mucho estudio, pero ¿y algún boliche, algún barcito? Sí, bueno, algún boliche. Efectivamente, ayer fuimos al teatro. ¿Vos vas mucho al teatro? También del elenco. Estás mucho yendo. Yo te crucé en algún estreno, te viste el Chico de Soleil, te ves todo acá, crees ahí como una esponja de todo lo cultural de Buenos Aires que tiene tanto aparte, ¿no? Sí, 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 hay mucho teatro. Y hay muy buen teatro también. Y nada, quiero aprovechar todo lo que pueda para ver. Así que bueno, ayer, eso, fui a ver una compañera, muy bien, y fuimos a cenar luego. También se sale, hago un boliche, a bailar un rato. Ah, bien, bien, bien. A bailar y a interacturar. Y luego, sí, mira, y ahora estoy en casa, hablando con vosotros, con un mate en la mano. Sí, te hiciste matero, ¿no? Te re hiciste de mate. Sí, sí, sí. Lo tenés que llevar a Cataluña después, lo tenés que llevar por acá. Sí, no, me los voy a llevar, me los voy a llevar. ¿Y te imaginas quedándote a laburar acá o pensás que es este proceso y después tenés compromisos ya y ganas de volver? No sé, de momento, ya te digo, vivo el presente, vivo el momento. Por ahora tengo este proyecto, el de la serie. No puedo, por ahora no puedo combinarlo con nada más porque me saca todas las horas del día en esta serie. Así que nada, hasta noviembre y a partir de noviembre veremos a ver qué es lo que sale, si me sale algo en España, si me sale algo aquí. No sé, yo dejo las puertas abiertas y luego ya será un tema de valorar y planear y pensarlo. Bueno, tenés un gran futuro, eso no cabe duda. Un gran antecedente como es Merlí, este presente con la novela, que es la novela más vista y sos uno de los protagonistas y un buen laburo que les quiero que la gente valora mucho y disfruta cuando vemos buenos actores. Vengan de donde vengan. Gracias, Albert. Un gusto conocerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Albert varó con nosotros en la tarde ATR. Hoy que hablamos de épocas, hablamos con el protagonista de una historia de época como es la novela de la noche Argentina, tierra de amor y venganza.